Antes de empezar a hablar de Odd War, quiero agradeceros el grandísimo apoyo que le habéis dado al vídeo del capítulo 1 de Alien, El Origen. Sois los mejores y muy muy prontito vais a tener la segunda parte, así que gracias. Y ahora sí, vamos a hablar de la nueva película de Pixar que ha llegado por fin a la plataforma Disney+. Sí, hoy vamos a hablar por fin de Odd War, la última película de Disney Pixar que estrenaron el viernes en la plataforma Disney+. Dirigida por Dan Scanlon, un hombre que dirigió Monstruos University y que ha estado trabajando en Pixar muchísimos años como director creativo, como ejecutivo creativo y además también es guionista. Y en este caso también crea la historia junto a otros guionistas como Kate Boonin o Jason Headley. En este caso en el casting también tenemos un gran atractivo porque tenemos como protagonistas las voces de Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer y Julia Louis-Dreyfus, entre otros actores. Cuando hablamos de una película nueva de Disney y Pixar hay muchos prejuicios, sobre todo en los últimos años. Desde que se estrenó esta película hace unos meses en la gran pantalla he escuchado pocas cosas sobre ella, de hecho nada muy destacable, así que mis expectativas no estaban muy altas. Y me atraía sobre todo por el hecho de contar con Chris Pratt y Tom Holland como protagonistas. Pero he de decir que esta película me ha sorprendido porque creo que en este caso Pixar ha aflojado un poco el cinturón y se lo han pasado muy bien haciendo esta película. En esta película sobre todo hay un sentimiento de pocas pretensiones. No es una película que quiera llegar mucho más allá, ni innovar en su animación, ni llevarnos a un mundo increíblemente fantástico que nunca hayamos visto. Pensé que me iba a encontrar algo muy parecido al humor que pudimos ver en la saga Shrek, retorciendo un poco todos esos cuentos de hadas, pero me he encontrado con algo muy distinto. Y es que todas esas criaturas fantásticas que nos ha dado tanto la mitología como los cuentos clásicos, en fin, ahí hay de todo, se mezclan en lo que muchos conocemos como la fantasía, el género fantástico. Y en muchos sentidos la película es un homenaje a aquellos aficionados a la fantasía en general, porque una de las referencias más claras en esta película es Dragones y Mazmorras, entre otras cosas, pero sí, sobre todo eso. Estos dos personajes se embarcarán en un viaje para cumplir una misión, que no os voy a contar por no hacer ningún spoiler, y básicamente iremos conociendo cosas sobre estos personajes durante el viaje. Para mí On War es una de las películas más divertidas y más sinceras de Pixar de los últimos años, como digo, sin ninguna, ninguna pretensión, simplemente Pixar relajándose y disfrutando de contar una historia bonita, tierna, sencilla, con un sentido del humor que yo personalmente echaba mucho de menos en las películas de Pixar, con muchas escenas con ese humor visual, esa comedia de situación que, una vez más, echaba de menos en Pixar, y sobre todo, en mi opinión, una de las más entretenidas de los últimos años, porque On War no llega a las dos horas y de verdad que quiero muchísimo más. No es una de esas películas que se alargan hasta las dos horas y cuarto, dos horas y media, que podrían ser un poco más cortas, puede que sí, para algunos sí, para otros no, pero en mi caso este On War se me ha hecho cortísimo, la he disfrutado mucho, me ha entretenido, me ha dejado con ganas de mucho más. Y creo que los personajes que han creado esta vez son adorables, sobre todo el personaje de Chris Pratt. El personaje de Barley es como un peluche al que adorar. En mi opinión es una película de Pixar que no hay que desestimar, y para mí On War es un 7,5. Me ha gustado mucho, creo que es una película redonda, no solo por su mensaje final, que sí, es emotivo, ya sabemos que Pixar está en esa racha y siempre lo va a estar, yo creo. Esos mensajes que nos dejan tan adorables y tan emotivos siempre van a estar ahí, y sí, lo es. Pero además de eso creo que tiene un carácter muy sencillo, no quiere aspirar a nada más, solamente contar una bonita historia, tenernos entretenidos y hacerlo de la mejor forma posible. Creo que tiene un guión muy bien equilibrado, con mucha acción, con un viaje muy interesante, muy entretenido, y con unos personajes que creo que son fantásticos. Así que sí, yo os la recomiendo mucho, muchísimo. Si la habéis visto, como siempre, podéis dejarme vuestra opinión sobre la película aquí abajo, en la sección de comentarios. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis, y me ayudaos muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad, y a darme más oportunidades en este trabajo. Si además quieres colaborar un poquito más con el canal, puedes hacerte miembro dándole al botón unirse, que aparece por ahí abajo. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos, un montón. Y disfrútate del cine. Si más morras, un mundo infernal.